Para los que aún se preguntan sobre si Colombia tiene uno de los himnos más bellos, esta inédita versión responde a cualquier interrogante. Aunque la biodiversidad no está afinada en una tonalidad específica, aquí los sonidos de animales como aves, jaguares, monos y anfibios se lograron unir en una melodía que nos hace sentir más colombianos que nunca. Grabamos más de 700 aves, hicimos muchas capturas de audio también de otros animales diversos, de mares, de ríos, de quebraditas, de truenos, de lluvia, porque dentro de toda esta expedición obviamente nos tocaron todos los climas, todos los pisos térmicos de Colombia. ¿Cómo un búho del páramo de Chingaza que lideró esta orquesta y una ballena del Pacífico colombiano que hace los sonidos perfectos de los bajos logran mover nuestras fibras colombianas? Nos acompañaron en este proyecto expertos biólogos colombianos que conocen muy bien nuestro territorio, conocen exactamente dónde está la biodiversidad, qué estábamos buscando, pero lo más interesante de todo era las condiciones en las que hicimos este proyecto, que fue totalmente natural. Ninguna de estas aves, de estas especies, está en cautiverio y eso es lo que lo hace más emocionante aún el proyecto. Colombia siempre ha sido la casa de una inmensa biodiversidad de fauna y flora. Ahora la oímos en el marco de la COP16 que tendrá lugar en Cali. Teníamos cientos de capturas de audio para analizar y para implementar en sitios específicos del híbrido, exactamente. Entonces, junto con un equipo también de expertos en la melodía para que la respetemos exactamente y además la acondicionemos con el entorno natural, pues llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo. La idea y creación de esta versión natural del himno nacional se logró por el trabajo conjunto entre el productor Miguel de Narváez, la empresa Asura y la agencia Macan, quienes recopilaron durante meses esta diversidad de sonidos. Es cuidar la vida que nos rodea, porque el mensaje final que queremos dejar es que seamos muy conscientes de la conservación y la preservación de la biodiversidad en Colombia. Y el himno habla de ser inmarcesible, de no marchitarse, habla de surcos, habla de que germina. El himno termina hablando también de naturaleza. Y así, los sonidos captados en los llanos orientales, la costa Caribe, los páramos y el pie de Monte Llanero se convirtieron en la insignia y nos ratifican una vez más la importancia de cuidar eso que nos hace tan ricos, nuestra biodiversidad. Dentro de este contexto natural que nos rodea, ellos son parte de Colombia, son parte de esa gloria inmarcesible, son parte de ese jubil inmortal. ¡Gracias!